Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien Fíjense que... ¿Qué? Vaya, ¿cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos son ustedes? Tres, seis, siete hay ¿Ya no hay más niños? ¿Los de la Silvia? ¿Se jugaron con el motor? ¿Es este, ve? Ah, vaya ¿Niños quieren juguetillos? ¿Quieren juguetillos? Ya no hay a la hora Vamos para allá Allá de mismo, vamos a ir Aquí solo vamos a estar como... Vamos para allá Vamos para allá todos, para allá Rebe Para allá Vamos a ir para allá Todos los niños contentos Fíjense que llegamos a la casa otra vez nuevamente Eso No, no quiso Ahí tienen jugando la... ¿Cómo se llama? Miren ustedes Espérense pues, espérense Le vamos a dar un juguetillo A cada uno Miren para acá niños Miren para acá Ah, rápido Miren ¿Cómo te llamás? Nene, vení ¿Cómo te llamás? No, aquí mira la cámara y decirle ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamás? No Maco Má Má Nena, vení mi amor ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Isa No, no quiere Va el otro muchachito grande ¿Cómo te llamás? El otro, mi amor ¿Cómo te llamás? Víctor ¿Ah? No, Víctor Ni ellos, ¿saben cómo? Fíjate que una vez llegamos a regalar unos juguetes nosotros allá Por donde Por unos potreros Y le dice Le dice el Wilder ¿Cómo te llamás? A él le dice Mica Le dice ¿Y vos cómo te llamás? ¿A aquel le dicen? Y empezaron a decirte Todo su apodo No, no, no 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 A él ¿Cómo le dice? A este nato le dice ¿Y a aquel? A mi nena el Vito le dice ¿Cómo le dicen el Vito? El Vito le dice Ah, entonces es de vecinos Es de Es del Vito Va que si la mayoría de gente no se conoce como nombre va Y te digo Nosotros gozábamos porque vieras como se decían entre ellos No se dicen nombres a ver por qué Vaya Ahora bien ¿Cómo creen ustedes que es mejor que les regalemos juguetes? Como nos dijimos que eran Se ven bastante Pero ya miren El regadito es poquito Vaya cada niño que agarre un juguete que mire cuál le parece Vamos a ver la opinión de cada uno Dios, ¿qué pensás? Para mí que agarren un ese Ponerle dos o dos más que todo Porque si no tal vez no va a alcanzar Va, espérate Ahí va una opinión Choma, ¿qué piensa? Sería bonito de darle uno cada uno Y de lo que sobra Que se le devuelve a dar Va, otra opinión ¿Tufi, qué decís? Pues yo digo que pasan de una vez agarrando como tres juguetes de una vez Maga, ¿qué decís? Sí, también está bien Así que pasé cada uno Compartir la opinión de la red Sí Ok Rudy, ¿qué decís? Bueno, yo ya lo dije Va, cada quien que agarre su juguete El que le pague Dale, ¿qué dice? Sí, también Y después el que sobre que vaya ¿Y la muchacha qué dice? Que dijeron a él Y él no quiere juguete ¿Quiere juguete? No quiere Ya pasaste tu etapa de adolescencia De la niñez Luego entra la etapa de No, pero aquí me dio una pala para él Ah, vaya, para que saque lo del gato, mira Vaya Ok, vamos a hacer algo Miren, pues ahí todos quieren Dice ella si no le trajeron un comal Ah, pa' la cara Pues pa' la Ahí hay algo, güey De ver, pa' que eche su tortilla, güey Dásela a ella Y eso no es mentira Eso viene de los United Station No, quítale esa pita y ya está nuevo otra vez Va, tú ve ¿Y eso qué vas a hacer con los platillos? Saber a quién hay que darse Dáselo una a la hermana aquí Y la de los niños Y la otra a la muchacha Ya que solo ya está presente Para que ellos coman en sus Ese venía en Nailo Nomás que lo Va, ahí va Eso es para que coman sus frijolitos Ahí van a sentir Va, miren, pues hagamos algo Este, véanse para acá Todos los niños, párense ahí, ve Párense ahí, ve Ya no Es que ese es solo en las montañas Se agarra ritmo Vaya Va, pues Oigan, pues vamos a hacerlo así Decirle a la nena que agarre un juguete Tú y de allá van a empezar Ay, Dios No quiere, mira Se asustó, va Dígale al niño que agarre su juguetillo No, el otro Ahí esténse en fila Como estaban No sé si vas a agarrar un juguete Pero un por orden En orden En orden Agarrase melón Escoge uno nada más Que se paren los demás niños Que se paren los demás niños Oigan, pues Que se paren los demás niños Luego que vayan Vayan a ir agarrando Párense todos Todos, todos, todos Todos, todos Va, nene Nene, agarra el tuyo Agarra el tuyo Solo agarra el tuyo Uno, agarra uno Cualquiera Ah Hermano Va, sí, dale El otro Dale, mi amor Agarra vos Cualquiera Cualquiera Lea el que te guste Ah, no es de que uno Tenía yo Agárralo, pues Pero espérense Uno por uno Vaya Agarró al niño Va a agarrar el otro Ahí está va el otro Agarra uno, papá Dale Agarra uno, papá Va Agarra uno, mos El otro Agarrá Sí, saliste ahí Sí Voy a enfocar ahí Ahorita va la nena Ahí va ¿Cuál agarraste? Eso va Sigan con el otro Agarrá, papá Ahí va Agarrá al otro El otro nene Al otro nene Agarrá el que se te Vaya El pato Agarran de mujer Y de hombre Dele, pues Agarrá otro Otro agarrá, papá No quiere agarrar Va la pelota Agarrá otro, papá Dele al otro Agarrá otro Y así es como lo vamos a terminar Vaya Agarrá otro Dale, pues Agarrá otro, papá Agarrá uno Entre más rápido Pasa la vuelta más rápido Vaya nena Agarrá otro Agarrá Vaya Agarrá la nena Ah, la nena Solo para jugar Ah, otro Agarrá otro Va el otro Pilas Ahí va el otro Ahí va el otro Otro, 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 papá Agarrá otro Pilas Para que se entre más Luego Agarrá la docena De pelota Si quieres Va, ahí va el otro Otro, papá Agarrá otro Ahí va Otro Agarrá otro Nena Agarrá otro Vaya Ahí agarralo Ahí que se vaya Otro Agarrá otro Igual se empezó la ramba Ahí va Agarrá otro, papá Agarrá otro Pilas Ahí va Otro No junten sus juguetes No junten sus juguetes Agarrá otro Agarrá otro Otra pelota Ahí va Dale pues Este es el otro niño Que agarre otro Agarrá otro Vaya Ahí va otro Minions Otro Nena Agarrá otro Va Vaya agarró Otro Ahí va Ahí va Ya que agarre su juguete Ya se pusieron vivos Ahorita ya van agarrando onda Ya Están nerviosos Ya va quedando poco Mucha Métanle pues Vaya Ahí va el patillo Otro Ah la nena Agarrale los kaites O los zapatillos Los kaitillos le quedan a ella Otra cosita Llevale los ositos Quien le falta Que a quien va A donde va la ronda Va Agarrá otro pues papa Dale ¿Quién le toca? Venle agarrá otro Va a agarrá otro No El ya no Ahí va la nena La nena La nena La nena Agarrá otro Pilas pues Miren como lo Como lo estamos Haciendo ustedes Ahí va otro Ya va quedando poco Mucha Ahí va Otro Ahí va Ahí va Ahí va Agarrá Ahí va Nena agarrá Ahí va Agarrá otra vez Nene Ahí va Ya va quedando poco Nene agarrá otro Vaya Otro Otro Vaya Espérense Ya agarró fibra Ya agarró fibra Se acabó Ahora levántense Con un juguete Cada uno Y miran para acá Con sus juguetes En la manita Todos sus juguetes Pilas pues Todos sus juguetes Y digan Gracias Miren para la cámara Todos y digan Gracias 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 Vale ¿Les gustó los juguetes? Sí Está bonito Hacha dice Hacha Ok Si esa es la indirecta No la hemos agarrado Lo siento Ok Amigos míos Nos vamos a ir Cuídense mucho Esta es la alegría De los niños Miren Está muy bonito Esta es otra familia Que no hemos visitado Ahí sí que Los vamos a seguir visitando Ya que hay varios niños Por acá Ustedes Nos vamos Si alguien quiere apoyarlos Apóyenlos De una manera muy buena La nena ya les agarraron Aquí ve Ahí están ve Esa es para la nenita Va Ok Entonces Para la nena no agarró Oh no No venía el comal No venía el comal Vaya Nos vemos Cuídense mucho Hasta la próxima Nos vemos